Muy bien, entonces ahí estamos en vivo en Facebook. Bienvenido Pablo, podemos iniciar. Bueno, muy buenos días y buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando. Mi nombre es Pablo González. De parte de la Fundación Justicia y Género, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta actividad tan particular. Gracias. 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 universal del autor francés Antonio de Saint-Exupéry. Estas personas que van a hacer estas traducciones son personas de pueblos indígenas de Latinoamérica, en donde el libro ha sido traducido. También queremos agradecer al señor Jamal Frost, quien es el fundador y director de la Fundación Suiza, llamar Frost por el Principito. Y que gracias a la misma fue posible el financiamiento para la traducción y la impresión de alrededor de mil ejemplares que serán distribuidos gratuitamente a niñas y niños de las escuelas en Talamanca. Gracias. 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 Así, como a mis 60 años de edad, sigo atrapado y descubriendo a través de mi propia vivencia, el significado de lo que es verdaderamente esencial en mi existencia. que lo esencial está en mi corazón y que la vida a veces hay que verla con ojos de niño, o sea, con asombro y simpleza. Gracias. 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 Hace algunos años empecé a descubrir que yo no estaba solo en el mundo, ya que no sé cuántos miles de personas también viven enganchadas a este libro. Así fue como empecé a coleccionarlo. Y a través de la actividad del coleccionismo he conocido y he tenido contacto con grandes seres humanos, entre ellos el señor Frost. En actualidad, existen más de 500 traducciones a idiomas o lenguas, dialectos, lenguajes sintéticos, en fin, traducciones que no me hubiera imaginado, así como ediciones maravillosas alrededor del mundo. Entre esas traducciones, existen varias lenguas indígenas en diferentes países latinoamericanos, como vamos a tener la posibilidad de compartir hoy. Y así nació en mí la inquietud, hace como tres años, de traducirlo al Bribri en Costa Rica. Y fue como la editorial Tinte Fass en Alemania, la cual ha publicado más de 100 traducciones del Principito. Y con el apoyo financiero de la Fundación Llamar Prost por el Principito, que pudimos hacer de este proyecto una realidad. Pero la pieza fundamental, indudablemente, de esta aventura se refiere al señor Franklin Morales López. Quien, con muy buena disposición y diligencia, se propuso hacer este importante trabajo de traducción. Que no solo se trata de la traducción en sí, sino de hacer llegar un mensaje universal que no discrimina edad, color de piel, sexo o nacionalidad en su propio idioma. Por otro lado, también se trata de una contribución en la conservación de idiomas que están en peligro de extinción. Así como de las culturas de esas poblaciones ancestrales que dieron origen a nuestra identidad. Con mucho gozo, hoy ponemos en la mira, no solo de Costa Rica, sino del mundo, junto a otros idiomas indígenas, a esta hermosa lengua, convirtiéndose en la primera traducción del Principito, como se dice en Pribri, en un idioma originario de Costa Rica. Seguidamente, vamos a tener unas palabras del señor Yamar Prost, como ya anteriormente había mencionado. Él es el fundador y presidente de la Fundación Por el Principito. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos aquí a Lausanne en Suisse, al miembro de mi fundación. Gracias. 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 La Fundación Por la Fundación. La Fundación ha por objetivo de hacer conocer, en organizando de nuevas traductions, el texto merveilleux del pequeño Prince, alrededor del mundo. Nena. Nena. C'est comme ça que, grâce à Pablo González, que je remercie. Nous avons pu réaliser ce livre en Pribri, grâce aussi à Franklin Morales Lopez, que je remercie pour son excellent travail. Le Petit Prince est paru la première fois le 6 avril 1943 à New York. C'est un livre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre parce qu'on ne sait pas vraiment s'il a été écrit pour les enfants ou pour les adultes. Le Petit Prince est paru la première fois le 6 avril 1943 à New York. C'est en tout cas un des rares livres que l'on peut lire à tout âge. Vous avez entendu de Pablo qu'il y a de très nombreuses traductions, mais Le Petit Prince a été aussi adapté au théâtre, au cinéma, pour l'opéra, pour le ballet, donc pour la danse. Il y a autour du monde de très nombreuses œuvres d'art qui sont consacrées au Petit Prince, et même deux musées, l'un au Japon et l'autre en Corée du Sud. On a donc tout à fait le droit de se poser la question, mais pourquoi ce texte a-t-il encore aujourd'hui, 77 ans après sa première introduction, autant de succès ? Il y a bien sûr le fait que le livre est intemporel, mais il y a de nombreux livres qui sont intemporels. Ma passion pour ce livre a plus de 50 ans, j'en ai 65, et vous pouvez imaginer que j'ai rencontré de très nombreuses personnes qui, comme moi et comme Pablo, aimaient ce livre. Après toutes ces rencontres, et même celles d'aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion que Le Petit Prince a du succès pour trois raisons principales. Premièrement, Le Petit Prince contient des messages d'espoir, avec des situations particulières que sont l'absence, la séparation, la disparition, la mort. Saint-Exupéry et son Petit Prince apportent du réconfort aux personnes qui sont dans ces situations. Deuxièmement, il développe dans son livre, Saint-Exupéry développe dans son livre, une vision spirituelle du monde. Sans faire référence à la religion, mais sans l'exclure, Saint-Exupéry nous amène vers des questions essentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi la vie? Pourquoi la conscience humaine? Pourquoi la conscience humaine? Ce sont des interrogations qui existent depuis toujours, mais qui ces dernières années ont pris beaucoup plus d'importance à cause du niveau des connaissances qui s'est développé. Saint-Exupéry n'apporte pas de réponse définitive, mais il nous donne des chemins à suivre pour apporter nos propres réponses. Et le troisième fait qui nous fait aimer ce livre, peut-être pour moi le plus important, c'est qu'il met en évidence des valeurs. Parmi ces valeurs, j'aimerais citer quelques-unes. C'est la responsabilité, c'est le respect, c'est la confiance, c'est la générosité, c'est l'amitié. Et avec toutes ces valeurs qui sont en fait des leçons de vie, Saint-Exupéry et son petit prince nous amènent vers un monde moins superficiel, moins matériel et plus spirituel. J'aimerais arrêter ici parce que si je parle de ce livre, je peux parler toute la soirée, puisque c'est bien le soleil chez Couché en Suisse. Mais je vous remercie à tous de votre présence et je me réjouis de participer avec vous à cet samedi un peu pas comme les autres. Et merci à Pablo de l'avoir organisé. Merci. 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 Seguidamente vamos a tener la lectura de un mismo párrafo, el cual para mí encierra la esencia de este maravilloso libro. Vamos a pedir a los participantes que una vez que lean el párrafo en su respectivo idioma, posteriormente lo lean en español. Muchísimas gracias y vamos a comenzar con la lectura en Cachiquel. Leslie. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Leslie Migdalia Cúmez-Caché y pertenezco al grupo Cachiquel en Guatemala. Agradezco pues este espacio, ¿verdad? Y no sé si empiezo de una vez con la lectura o también puedo expresar algunas palabras. Sí, Leslie, si gusta comience con la lectura. Les voy a pedir a los demás que, bueno, la lectura en el idioma original, ¿cómo se llama? Pues no va a requerir traducción, ustedes van a leer lo que están leyendo después en español. Pero a los demás, cuando tengan la oportunidad de presentarse o algo así, que lo hagan con frases cortas para que la intérprete pueda irlos traduciendo, ¿verdad? Ok, Leslie, si gusta, lea su párrafito, por favor. Gracias. 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 Y dice, Leslie, muchas gracias. ¿Y cuál es la traducción en español, por favor? Sí, ahorita. Bueno. Sí, ya le digo, perdone. Dice, y volvió hacia el zorro. A Dios dijo, a Dios dijo el zorro. He aquí mi secreto, es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es visible a los ojos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Leslie. Ahora vamos a tener la lectura en Tarahumara. Ok, me dicen que no ha podido entrar, Rosita. Ok, entonces vamos a hacer la lectura en quechua. Mi nombre es Daisy Villa Gómez, de la nación quechua de Bolivia. Y dice así la traducción. Ahora vamos a tener la lectura en Tarahumara. señala y volviendo hacia el zorro dijo adiós adiós dijo el zorro he aquí mi secreto es muy simple no se ve bien sino con el corazón lo esencial es invisible a los ojos muchísimas gracias deysi muchísimas gracias ahora le vamos a escuchar en mapu zungun la lectura en mapu zungun muy buenos días a todos yo soy jimena montesinos antigua y soy mapu que vivo en la ciudad de Santiago de Chile y mapu zungun dice que hace me y yo tu y tan yo por la mew peo cayal feipi peo cayal feipi en yo rum tu fam mew tan y petú kim nong en título Muchísimas gracias Y volvió a ser el zorro ¿Lo traduzco? Sí, claro, por favor Me encanta Y volvió a ser el zorro Adiós, dijo Adiós, dijo el zorro He aquí mi secreto Es muy simple No se ve bien sino con el corazón Lo esencial es invisible a los ojos Nada más Muchísimas gracias, Jimena Muchísimas gracias Rocío, de casualidad vos le has traducido La frase a llamar La frase que están leyendo Ok Merci Pablo Mais je connais cette phrase Ok Ok Tout à fait Oui, oui, non Mais je vois tout à fait De quelle phrase il s'agit Merci beaucoup Ok Listo Ok Vamos a continuar Con la lectura en guaraní Tina Muy buenas tardes Estoy muy feliz De estar con ustedes Y de poder expresar Esta frase Universal En mi idioma Soy Tina Alvarenga De la articulación de mujeres indígenas de Paraguay Soy del Chaco paraguayo Entonces voy a dar la lectura Que me parece que mi idioma es totalmente muy dulce Ha Ouyeu Aguara Gotilo Ahamahe Reho Mahe Aguara Kua Ha E Senyemi Pe Senyemi Pe Ha We Senyemi Ha Pe Wa A We Re Ko Wat Da Has Riete Ni A Nene A Nupi A No It Ya Xapen Ba Epona Y volvió hacia el zorro, adiós dijo, adiós dijo el zorro, he aquí mi secreto, es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy emocionado escuchando esta frase tan bonita, con esos sonidos tan, no sé, algo maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a todos por hacer este trabajo con nosotros. Ahora vamos a pedirle al señor Moisés Fernández, antes de la lectura en Bribri, que nos hable un poquito sobre la población Bribri en Costa Rica. Adelante Moisés. Buenas a todos. Mi nombre es Moisés Fernández, soy estudiante indígena Bribri de Talamanca. Mi clan es Ebríhuac. Me gustaría introducirles un poquito a lo que somos el pueblo Bribri. El pueblo Bribri estamos ubicados en dos grandes partes en el país. Uno se encuentra en el Caribe Sur, en Talamanca, y otro en Punta Arenas, en la zona sur de Costa Rica. Somos una población bastante grande, uno de los pueblos que tiene mayor cantidad de personas indígenas que se reconoce con este pueblo. Por ejemplo, la importancia de tener un idioma en texto que se pueda leer y aprenderse, lo podemos ver para conservar el idioma a lo largo del tiempo. Y es que en este cuadro le presento los idiomas que actualmente están vigentes y que se hablan. El Bribri, que es el que estamos representando hoy, tiene un 54,7% de personas hablantes. Bueno, estamos los de Talamanca, en Talamanca está el territorio indígena, en Talamanca, y está el de Quécurdi. Y en la zona sur hay dos territorios, el de Cabagra y el de Salitre. Los pueblos Bribles nos conocemos por tener una línea materna, o sea, seguirnos por línea materna, la Slit matrilineal. En la representación anterior se veía de fondo una casa de hoja. Y nos reconocemos por tener una estrecha relación con la naturaleza. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Moisés. Le agradezco mucho. Ahora, por último, vamos a dar la lectura del señor Frankie Morales López. Adelante, Franklin. Franklin. Adelante, Franklin. Sí, sí. Buenos días, amigos de Latinoamérica. Muy buenos días. Mi nombre es Franklin Morales López, del pueblo Bribli de Talamanca, Costa Rica. Quisiera expresarme mis más grandes anhelo de tener a ustedes, de contar con uno de los ejemplares que va a ser una historia grande en mi pueblo, como es el libro El Principito en el idioma amigo. Yo soy Bribli. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Franklin. Muchísimas gracias. Bueno, por último, vamos a escuchar al presidente, al director de la Fundación Justicia y Género para concluir con esta hermosísima actividad. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos y tardes donde se encuentren en este continente. Primero que todo, un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta actividad. Son 528 años, 528 años de resistencia, 528 años de estar superando uno de los actos de la historia más terribles, un genocidio terrible que han sufrido los pueblos americanos, los pueblos de nuestra América. Que han tenido grandes luchas para preservar su cultura, para preservar sus creencias, para preservar su derecho, para preservar su idioma. Ha sido una lucha incansable por mantener su conmovisión, sus valores, su religión, etc. Después de 528 años, podemos decir que en 1989 se aprueba por la Organización Internacional del Trabajo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ese convenio es el primer instrumento internacional de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Y en este se establece la obligación de los estados de preservar este acervo y esta parte cultural, de proteger y expander los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de esto, es muy importante recordar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados. Hoy presentamos este libro, gracias a la Fundación de Llamar, gracias a los esfuerzos de Franklin Morales y del pueblo Bribri, que hoy también nos acompaña, celebrando especialmente la Asociación de Kekoldi de Talamanca, quienes junto con la Fundación organizamos este evento. Una de las obligaciones establecidas en este convenio es la posibilidad de que los pueblos indígenas adquieran una educación a todos los niveles por medio de condiciones de igualdad en el resto de la comunidad nacional. La literatura universal es fundamental también para preservar y expandir los conocimientos de los pueblos indígenas. Esperamos que este sea un primer paso y que podamos promover y seguir promoviendo el derecho al idioma Bribri, a que se traduzcan textos universales, pero más que todo, a que se escriban las historias del pueblo Bribri, a que las nuevas generaciones de costarricenses y del pueblo Bribri conozcan esa cosmovisión y esa riqueza que es parte de nuestra identidad. Para terminar, muchísimas gracias a todas y todos los que participaron, a todos esos sonidos de idiomas de nuestros pueblos indígenas que han luchado y que se han preservado por estos 528 años, a todas esas personas que han luchado por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta actividad y esperamos poder seguir luchando por el reconocimiento de estos derechos. Muchísimas gracias, Pablo. Tener las palabras de cierre. Muchas gracias, Pablo, por todo. Bueno, todos los que participaron. Gracias. Muchas gracias. Y yo, bueno, de nuevo, muchas gracias a Lucío, que no es fácil el asunto este de traducir un virtual, que han habido algunos inconvenientes. Pero, de todas maneras, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos y a todas. No te bajas. Espero que hayan otras oportunidades como estas en el futuro. Que tengan muy buenas tardes o buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Adiós.